¡Estás en Kapoor! ¡Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga! ¡Rezan pa' que remos, pero sobra puntería! ¡Y si queremos equivocar no estamos equivocados! Muy buenas, 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 muy buenas noches. Estamos en el segundo programa del año. ¡Uh! De muchos, muchos más. Tiene 52 semanas el año. Me enteré el otro día por el FIFA. Estamos acá con Base. ¡Oli! ¿Cómo están? Muy bien. ¡Arre! ¡Juaco! Buenas. Hoy me apartaron con el micrófono. El micrófono me lo... No te querían tanto. Sí, sí, sí. Me pusieron otro micrófono. Está en Kapilla. Claro, sí. Por no aparecer ayer... Por no aparecer ayer en el lanzamiento de la programación. Ayer fue el lanzamiento de la programación. Estuvimos desde las 21 hasta las 23. Tati, nuestra productora, conduciéndolo. Tuvimos una intervención de dos minutos acá con Base. Bastante... La subimos a Instagram igual, así que si quieren ir a verla, pueden encontrarla ahí. Y creo que todo el... Todo el lanzamiento lo tienen en YouTube, ¿o no? Supongo. Está en YouTube. Supongo. Suponemos. Radio Caput, supongo que está ahí. Así que si quieren encontrar... Ah, si quieren encontrar todos los programas que pasaron, cómo estuvo la diosa de Tatiana, vayan a ver. ¿Qué onda? Vos, Joaco, que te lo perdiste. Yo entré, cuando entré, ya habían pasado ustedes. Ustedes pasaron al principio, ¿no? Sí, creo que cuartos, quintos, por ahí. Sí, y cuando entré ya había otro programa. Estaba el de Galazo de Media Cancha. Es buenísimo el título. Ni idea. Yo la verdad estuve escuchando desde la cocina, estuve escuchando un poco de qué trataban los programas. Bastante interesantes, pero lo malo es que no retuve los nombres. Va a tener que, hay que ver que de vuelta el programa de ayer, la presentación. Sí. Pero... Hubo muchas intervenciones muy relacionadas a la defensa de TELAM, y bueno, en sí una crítica bastante grande hacia el gobierno actual que tenemos, ¿no? Así que qué bueno que se pueda también tener ese espacio para quejarnos, ¿no? Ah, lo sacaba, pensé que lo ibas a sacar, boludo. Acá hay un papelito. Estaba puesto para la otra cámara, no esta división. Pero nosotros somos un programa gigante. Tenemos 20 personas en el estudio. Ah, claro. Y nada, pero acá lo tenemos, acá se ve. Va caradito el programa. No, sí, seguir solidarizándonos con los trabajadores y las trabajadoras de TELAM. Son más de 700 familias, las cuales ahora están sin un rumbo, digamos, en la calle, sin trabajo, así que nada, toda nuestra solidaridad y toda nuestra fuerza. Así que nada, eso, eso por un lado. Un poco del contexto que pasó en Joco, si hay gente que vive en un TAP pero no sabe. Bueno, en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, en el discurso de Javier Milei, anunció básicamente el cierre de TELAM. TELAM es una agencia, la Agencia Nacional de Noticias. Básicamente todas las noticias que, o la mayoría de noticias que ven en los medios de comunicación hegemónicos, en los tradicionales, bueno, en los más grandes, tienen como base mayormente notas e infografías de TELAM. O sea, TELAM es la encargada de distribuir la mayor cantidad de noticias de todos los días por todo el resto del país. Y también es la encargada, y digamos, tuvo muchísimo trabajo de federalización de los medios, con un montón de apoyo, digamos, y financiamiento de radios de otras provincias, de otras ciudades, así que nada, y bueno, Javier Milei anunció el cierre. Esa misma noche vallaron el edificio, y al día siguiente básicamente le llegó la noticia a todos los trabajadores de TELAM de que no iban a volver a su puesto de trabajo. Así que nada, toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza, y bueno, seguramente van a haber actividades, van a haber movilizaciones. Ya hubieron, ya hubo, bueno, no sé el día, pero hubo muchas... El día del vallado, el día del vallado. Creo que fue igual el domingo a la noche que se valló TELAM, y el lunes al mediodía fue esta manifestación convocatoria. La verdad, el abrazo. Bueno, en redes sociales también se removió, está bueno ese movimiento. Sí, la verdad que sí. Se angularon así esta especie de hilos de fotos históricas de TELAM, que sin TELAM no hubieran estado. Estaba, ahora que me acuerdo, fotos de la Guerra de Malvinas, fotos de la Copa del 86. Del Diego, acá. Las Madres Plaza de Mayo, asunciones presidenciales. Es un mes de 78 años. Tiene una historia increíble como para colgarla de una. Y tiene un archivo, aparte, histórico ya, de videos, de fotos, de documentos, de escritos. O sea, aposta que es la... Bueno, al ser agencia nacional también, digamos, como que guarda un montón de momentos, fotos y, bueno, y contenido histórico que valiosísimo, digamos. Y que nada, y que sin TELAM no estarían. Entonces, para entender la gravedad también del asunto. Pero bueno, nada, eso. Toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza. Y nos veremos en las calles para defender TELAM. Nos falta un compañero acá. Nos falta la Pepona. El Peponator. Sí, hoy cambiamos la foto. Cambiamos la foto. Acá está. Vamos a ir, vamos a ver si podemos tener una foto diferente de la Pepona por día. Por programa. El contexto de esta foto es porque el otro día, el señor presidente, después tocaremos un poco más el tema en profundidad, inauguró, no, estuvo en el comienzo de clases de su ex colegio y dijo que Iñaki Gutiérrez, alias La Pepona, quien maneja su TikTok, estaba sufriendo una persecución por parte de docentes en la Universidad de Belgrano, me parece. Y nada, quedó como que le hacen bullying y él va a quejarse con su jefecito, el presidente, el presiduende, el señor papada. Y nada, y el presidente en ese discurso dice que le pide a dos ministros que hagan algo para defenderlo al Peponator. El Peponator. Increíble, Peponator, un chico serio dentro de todo. ¿Cuántos años tendrá? ¿20, 21, 22? Por ahí. Que perdió su trabajo. Fue uno de los primeros despedidos del sector de prensa de este gobierno. Igual, la otra vez, Blender, el medio Blender hizo un reportaje ahí en las afueras del Congreso y se lo cruzaron a La Pepona y La Pepona dijo que no lo habían echado, pero que estaba cumpliendo otras tareas. No, es como, te obligan a renunciar, ¿cómo es? Que renuncias por... La renuncia a voluntario, retiro a voluntario. Retiro a voluntario. Pero no lo echaron, ojo. Pero, ojo, no lo echaron. Lo pasaron a limpiar el salón presidencial. Claro. Ahora limpia toda la... Hacerle masajes al presiduende. Claro. Ahora limpia toda la habitación de Milei. Sí, sí, sí. Ahora es cuidador de los perros que no existen. ¿Vieron esa teoría de que los perros no existen? Son los cinco, los cinco clonan. Dicen que no existen. Pues nadie los vio, nunca surgió ninguna foto de ellos, siendo Milei presidente, hicieron el canil, dicen que está vacío, que nunca los llevaron a olivos. Sí. Hay una teoría. Y encima, ¿cómo se llamaba el diario este? Fue un diario yankee el que hizo la investigación. ¿El New York? Que sacó una nota, sí. Creo que el New York, algo así, sacó una nota diciendo de este, digamos, que no existían los perros del presidente. Pero... Es toda alucinación. Mr. President. Claro, sí, sí. Igual creo que a todos los presidentes le sacan ahí una teoría así medio... Conspiranoica. Sí. Tipo, a Macri le habían sacado lo de que se peleaban, que se llevaban mal con sus hijos y hijas mayores. Porque tiene un par de hijas mayores, más grandes que Antonio. Y solo sacaban a Antonio, ¿viste? Entonces sacaron una teoría así. Bueno, hace poco a... Ay, ¿a quién era con Alberto? También había una teoría así, tipo... De que no le... Algo así familiar. Como que siempre como que le sacan un hijo por la cabeza o se lo restan. Igual Alberto, desde que nació Francisco, que es el bebé, se olvidó del otro hijo, Dizzy, ¿se llama? Sí, Dizzy. De Dizzy. Pasa de Dizzy, nunca quiso estar involucrado. Vinculado. Claro. Pero antes lo mencionaba todo el tiempo, lo subía a publicaciones. Sí, 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 sí. Pero... Tenía la tarea dura de ser presidente y se le pasó. Claro. Y el bebé garpa más, aparte. Sí, obvio. Encima tiene el nombre del papa. Claro, sí, alcalo. Garpa más. Tiene el nombre del papa. Entonces, el garpa más de estar ahí con un bebé, ¿viste? Como buen padre. Es más fácil de cuidar. Miren, sé buen padre, chicos. Se le cae. Claro, sí, sí. Voy a expropiar a este bebé. Ay, no. Ay, no, me quemaron los barbijos en el obelisco. No, pero... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, hoy... Esta semana pasaron bastantes cosas, la verdad. Bueno, también un poco de la mano de... Ah, no, no, no. Casi spoileo un recorte. Sí, claro. Estábamos mirando como... Sí, sí, sí. Casi spoileo un recorte que vamos a pasar después. Pero bueno, hubo... Bueno, además de esos despidos, hubo un despido bastante viral que hubo en los medios, que ahora lo vamos a estar repasando. Más o menos en vivo fue. Sí. Milei habló en su colegio, donde le hacían bullying y se desmayaron dos pibes. Y el chabón haciéndole chistes, como, mirá, digo comunistas... Otro más. Otro más, dice... Mirá, digo comunistas y se desmayaron, ¿viste? Se sintió tocado. Claro, sí, sí, sí. Una cosa terrible. Es genial. Pero bueno, también era medio contradictorio, porque, nada, di una bajada de línea tremenda y después, cuando a los profesores no pueden ni decir historia, que ya le dicen que están adoctrinando. Pero bueno... Todo eso y más lo veremos después de esta tanda, que para tomar un poquito de aire, que tomen un poco de aire ustedes en sus casas, vayan a buscar la comida, a lavar los platos, lo que sea. No está larga la tanda. Bueno, en un momento hasta alcanza para buscarte una fruta en la heladera. Eso sí. Una fruta. Agarrarte algo para tomar. Si no es una fruta, no se permite. Abrite la segunda birra. Está bien. Es martes. No, es jueves. Es jueves. Es martes. Así estamos, países. Bueno, nos vemos. En Caput había un viejo. Pasan cosas. ¿No, Roberto? Se dice así. Si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel y por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos, mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece. Un yankee hijo de puta. Los cretinos, mascadores de chicle. Para ser más precisos a matarlas. Un yankee hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia. Encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea. Y además decir, como un rezo casi obligatorio. Yankee hijo de puta. Estoy de boquilla. Y enseñárselo a los chicos. Radio. Radio. Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Veloso en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a la 11 65 16 44 46. Radio Caput. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina. Reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones CICUS. La buena lectura ilumina. Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput. O en Facebook, Radio Caput. Bueno, bueno, bueno. Acá, desde la operación que está el chino, me acaba de cagar a pedos para comer las uñas. Queda muy mal estéticamente. Es que, ¿era tu objetivo para este año? Claro, yo lo estoy comiendo. Igual estoy yendo dedo por dedo. Dedo por dedo. Dedo por dedo. Claro, estoy dejando de comerme dedo por dedo. Y ahí, bueno, voy. Llevo dos ahora. Bien, bien. O sea, dos de cada mano. O sea, cuatro. Cuatro, claro. Ah, bueno. Claro, ¿no? Ya para vacaciones de invierno. Ya debería estarlo todos en los soldados. Sí, sí. Para morder. Sí, pero bueno. Bueno, bienvenida a Luno Gara. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bienvenida. ¿Cómo va la vuelta a Atá Difícil? ¿A Atá Difícil? Difícilísimo. Increíble que se siente como diciembre. Estamos en primeros días de marzo. Sí, el verano está intenso. Verícil. Sí, sí, sí. Ayer hizo frío igual. Ayer hizo frío. Teníamos de una semanita fresca. Yo estoy. Sí. Pavo. Era hermosa. Yo odio el invierno, me pone mal humor. Es como, me levanto a las seis de la mañana para ir al colegio. Me cago de frío. Me leí, pagame una estufa. Me cago de frío en el aula. Pagá la estufa de la escuela. Señor presidente. Mr. President. No, lo gracioso de las escuelas es que encima te las prenden en septiembre. Claro. Y después estás hasta noviembre con la estufa, cago de calor. En su momento, cuando yo he ido a la secundaria. No existían las estufas. Al pellegrini, el pellegrini seguía teniendo las mismas, tiene las mismas calderas para calefaccionar que hace 100 años atrás, más o menos. O sea, y nada, y siempre pasaba lo mismo, que llegábamos a las 7.40 y hasta las 9 de la mañana te morías de frío, pero te morías de frío. Estás congeladísimo porque tardaban en prenderse las calderas. Porque para no gastar, ellos las apagaban a la noche, se enfriaba todo, y después las prendían cuando entraban todos. Pero bueno. Si era a las 8.40 al menos bailabas. Muy buen chiste, muy buen chiste. Te lo reconozco. Un chiste de cordobés. Sí, sí, un chiste de cordobés. Bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? No, esto ya nos reconozco. No, no es ahora. Maestro. Perdónen. Hoy estás quemado. Su alegría nos trajo. No, esperá. Podemos vender un poco lo que viene después en un rato. Tiene que ver con la gran fecha de mañana, con un ámbito en el que las mujeres ya estamos pisando cada vez más fuerte. Así que quédense escuchando, está difícil, si quieren saber de qué se trata la columna que viene después. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí, siguiendo con toda la ola de despido que hay en el sector público y tanto en el público como en el privado, en estos días se viralizó un video de un notero que bueno que dice lo siguiente, vamos a verlo y seguimos hablando. Carlos, no puedo aportar, no me alcanza. Tomi, 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 gana 6 lucas por día haciendo esto, bueno, vos también aportás porque cantó, aportás algo. Pero la realidad, Julio, es lo que estamos viendo. Se gana la vida cantando. ¿Qué te dice que aporte? ¿A producción? Sí. No, yo te lo digo. ¿Qué es la producción? Porque 1.715 pesos... Ah, 1.715 pesos es la hora extra, Carlos, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿cómo lo pago? Explícame. Bien, ahora... Aparte, estoy en negro yo. Pará, Tomi, pará, Tomi, pará, 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 pará. Tomi, pará, 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 pará. Vos porque estás en blanco, pará, 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 Julio, Julio. Sí, ¿cuánto cobras vos? Pará, 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 Tomi, 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 gana. Es genial. Es bárbaro, es bárbaro. Además, claro, empatizó un poco, hermano, empatizó un poco, porque si empatizaba un poco el conductor desde el piso, esto no pasaba. Por suerte, Tomi, el amigo Tomi, empatizó y bueno, se puso en el lugar de un laburante qué es lo que es, en realidad, ¿no? Y sí, o sea, encima se generó un meme a nivel nacional, o sea, no parás de entrar a Twitter ex y encontrarte memes, o sea, era para memes total, o sea, te das cuenta que todas las semanas tenés memes nuevos de cualquier payasada que pase en el país, o sea, es increíble cómo sale. Pero sí, el pobre Tomi, de Chabua Crónica, de alguna manera, pero en dos segundos, dijo que ganaba 1.700 pesos la hora extra, que trabajaba en negro, o sea... Y que la persona que, claro, que limpiaba la casa de él, le cobraba 3 lucas, que, claro, tiene sentido, porque a ella también le aumenta todo, lo que pasa es que el pobre Tomi cobraba una miseria. Claro, cada dos horas laburadas de él, era una hora laburada de la mucama, o sea, terrible, pero... pero bueno, nada, iba el día siguiente, Tomi, por decirle todo esto, lo rajaron. Se comió. Corrección, el mismo día, apenas el tipo termina de quejarse, el camarógrafo le dice, ahora te van a llamar y te van a echar. Ah, ¿por qué? Lo llaman, lo citan a una reunión, sí, lo cuenta en el Instagram, o una entrevista. Lo citan a una reunión con la abogada, y la abogada ni se presentó, él nunca la había visto, porque, claro, él no estaba contratado, y le dice, no, a vos te parece, le empezó a putear todo, y seguido a eso le dijo, nunca más te van a contratar de un medio, vamos a asegurarnos de eso, y nada, igual a raíz de todo esto se solidarizaron de un montón de medios y le ofrecieron ya un puesto de trabajo, pero igual quedan más de 100 empleados dentro de Crónica, y no sabemos si en otros canales, que siguen en esta situación en negra y cobrando una miseria. A Tommy nunca le den, a los Tommy no, igual qué terrible que se proponga a él, no vas a poder laburar en ningún medio de comunicación, a Tommy no le den la una, como, bueno, pará, tipo, Crónica, bájale el azúcar a tu chocolate, pará. Hacía el chiste de Tommy, le decimos Tommy como si fuera un amigo, hacía un chiste de nuestro Tommy, de que ahora ya cambió el nombre, Crónica, y que no es más firme junto al pueblo, que ahora es firme junto al empresario. Genial. Sí, bueno, sí. Claro, por parte de eso, se la dan mucho de... Se la dan mucho de firme junto al pueblo, que no sé qué, y después como que se hacen las populares, no sé qué, y después, claro, tienen a 100 trabajadores en negra ahí. Ya desde el descabellado malo, para no decir pelado forro, que ahí viene pifiando Crónica. Y que es también algo, justo ahora que pasó lo de Telam y se puso un poco más la lupa en los medios, es totalmente generalizado en todos los medios de comunicación, ¿no? Los colegas de Página 12 que vienen denunciando, es un montón que las tapas hablan sobre que las cosas están cada vez más caras y los sueldos no alcanzan, y los sueldos de los laburantes de Página 12 son una miseria, y ellos lo vienen denunciando. Digo, ojalá sirva el caso de Tommy, el amigo Tommy, para también llevar luz a lo que está pasando en otros lugares de la prensa gráfica, en la televisión también, en Canal 9 echaron un montón de gente, y que pongan un poco más el ojo en el sector. Sí, sí. Bueno, también relacionado con todo esto, la semana pasada, va, no, esta semana, creo, CIPREBA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, junto a SatSight, el sindicato de televisión. ¿Se me escucha? Como que a veces... Se corta, sí. Sí. Hola, hola. ¿Ahí se me escucha? Sí. Capaz que son los auris. Ah, puede ser que son los auris, sí. Bueno, hicieron un paro activo, digamos, que repercutió bastante en varios medios de comunicación y demás, también por esto mismo, digamos, no tuvieron aumento salarial, y bueno, y en sí el trabajador de prensa siempre está bastante precarizado, o sea, vos no ves a un trabajador de prensa que no tenga dos laburos, tres laburos, y que no están, digamos, que arranque y trabaje muchísimas horas para poder, digamos, llegar al peso, y uno por ahí a veces se lo romantiza bastante el trabajo del periodismo. Todo lo que labura, todo lo que labura, y el poco medito que le damos también. Claro, el trabajo del periodista, del reportero, del fotorreportero, además es como que se lo romantiza por nada, la práctica y demás, pero nada, pero sigue siendo un trabajo en el cual está bastante precarizador. Bueno, justo hablábamos antes del corte, ¿cómo se dice? Nunca me sale. De la tanda. De la tanda, ahí está. Tengo que anotarme ahí. Antes de la tanda hablábamos un poco de esto de Milei visitando su ex colegio, donde hizo esto a Iñaki, que no la veo la foto ahí de la pepona. Ya estás extrañando a la pepona hace un minuto que no está fuera de cámara, está en el aire, la pepona. ¿Cómo se dice cuando consumís tanto que...? Dependencia. Adicto. Adicción. No, cuando vos dejas de consumirlo... Ah, abstinencia. Ah, te abstinés a la pepona. Volvió a la pepona. Ya te chocho. Ahora sí. Bueno, y dentro de este acto que hizo el presidente, hubo dos desmayados abanderados, una no se vio en cámara igual, pero el otro se lo vio justo atrás de él, estaba al lado. Y se la ve a Karina y a él, no sé si tenemos video, no tenemos video. Es muy de ir al colegio eso, ¿no? Sí. Siempre se desmaya uno. La gente joven no desayuna a la mañana. El UPD. Claro, el chabón había estado tomando perné hasta hace 10 minutos antes de estar con el presidente. Ferné con chocolatada. Te voy a visitar al presidente a las 7 de la mañana. Es como, uy, María no puede, perdón. Le debían haber dicho media hora antes de entrar, el chabón estaba ahí, re de fiesta, y le dijeron, viene Milley, vos sos abanderado. Encima los comentarios que tiró Milley después de desmayarse. Ay, sí, son terribles, porque aparte se cae el chico desmayado, Karina va a socorrerlo, y Milley, tipo, dice, uh, otro más. Y dice, ¿ves lo que pasa cuando digo comunista y digo izquierda? Se sentís atacado. Ay, terrible. Encima, hubo un momento de esperanza cuando se desmaya la primer chica, que él dice, no, traigan un médico nuestro. Entonces, ahí pensaron, bueno, se humanizó Milley, el papa le movió algo. Y después se desmaya el otro pibe, otro más. Y encima, después, viste, enfocaban a los chicos del público, y se tallaban. Sí. Y si indagás un poco por Twitter, hay gente, exalumnos de ese colegio, que dicen que hay una tradición de que los de Quinto tienen que hacer una joda así pesada, y tratar de que no lo descubran. Pero vos analizás el video de este pibe que se desmaya, y el chabón tuvo todo el acto tambaleándose, y con la mirada perdida, estaba full perdido el chabón. Estaba full resacoso. No, no perdido. Sí, sí, olvidé. No creemos que haya sido una joda. No, no. Aparte con el presidente ahí, dale. Claro, no, no van a ser una joda tan, tan... No hay forma de probar igual de que no haya sido una joda, de que haya sido verdad. Bueno, el Oscar, denle el Oscar. Claro. Sí, obvio. Detector de mentiras al pibe. ¿Pibe? ¿Te desmayaste a propósito? ¿Era todo una joda? No, porque aparte, o sea, eso es lo que decían, o sea, se estaba tambaleando, en un momento como que amagó a desmayarse y como que se quiso quedar parado y después se terminó cayendo de vuelta, o sea, como que no, es verdad, o sea, si llega a ser mentira hay que darle un aplauso y llevarlo a la luna. ¿Darle un aplauso? Un aplauso. Que actúe en la tercera del encargado. Claro, sí, sí, o sea, fue la verdad increíble. Pero bueno, además con el tema de mi ley, digamos, más allá de lo que pasó el desmayo, de los dos desmayos y demás, nada, vos mirás el discurso, lo escuchás al discurso y es una bajada de línea terrible que tirándole a la izquierda, que al kirchnerismo, que no sé qué, o sea, y vos decís tipo, después en 2017 había, Soledad Acuña había creado una línea telefónica que era para, línea contra el adoctrinamiento para denunciar a los profesores que supuestamente bajen ideología, principalmente ideología de género en ese momento, sí, pero ideología en general, además yo conozco a una profesora que ha sido denunciada, obviamente denuncias que después quedan medio en la nada, pero bueno, pero todo esto, digamos, esta persecución que se le hace a los y las docentes, y después va el presidente y en medio del colegio, en un acto de apertura, se pone a hablar del comunismo y de la lucha contra... Dos horas hablando del kirchnerismo. Claro. Los pibes no. Sí, qué bajos de cada dos. Lo que decías vos, un profesor de historia se pone a hablar de historia y ya es adoctrinamiento, y este pibe, este pibe, este joven, este joven, este señor presidente, Javier Rileis, Javiercito va después a dar un discurso de bajada de línea total y es como, ah, bueno, eso no es adoctrinamiento, no, la hipotenusa. Está bien, sí, 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 pero bueno, es lo que pasa siempre igual, de un lado se lo toma de una manera que del otro. Creo que lo mejor que tuvo este acto, además de los de mayo, a ver, causan gracia, causan gracia. Fue el chiste de mal gusto que hizo el presidente. No, el del burro. Uy, el del burro también. Se rescató, lo cortó a la mitad porque no podía decir que la recompensa al final. Ah, sí. Era algo así como haciendo apología a insistir, a insistir cuando te dicen que no. Claro. Como una chica te dice que no, o chico, con quien quieras mantenga. Bueno, con sujeto, con sujeto. Y nada, y él dijo, no, porque al final el burro siempre tiene que insistir, algo así. Claro, cuando el burro insiste, gana por insistencia, no por la otra cosa. No por, bueno, ja, 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 el presidente. El señor presidente, o sea que está bien decirle pibe. Dando el ejemplo. Claro, está bien decirle pibe, porque la verdad con el lenguaje con el que habla, claro. Es que es un nero, a ver, ¿cómo pelea? Lo hablábamos en el anterior programa con Lali. Ella empezó. Ella empezó. Claro, es terrible. Igual, si te das cuenta, todas las semanas se agarra alguna persona así, famosa, al que tirarle, ¿viste? Como que todas las semanas se agarra a alguien. Pero bueno, igual me... Hay una teoría que la escuché de Rebord, de Tomás Rebord, que era que... Era una teoría falopa, ¿no? Pero que Milley se peleaba solamente con gente hegemónica. Bueno, puede ser. Porque con Gildo y Fran no se peleó. Tiene razones para pelear. ¡Qué feo! Es igual es fea la teoría. Sí, bastante. Me peleó con Nachito de Chubut. Claro. Me peleó con Lali. Me peleó con María Becerra. Y con... ¿Con quién más se peleó? Con Dillon. Con Dillon. No, con Dillon no lo... Él nunca respondió. No, Caputo respondió. Caputo, claro. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, tiene sentido. Bueno, con Kishirov. O sea, si vos tenés que tanta gente hegemónica, ¿viste? No sé qué. Nunca se peleó ni con Gildo y Fran. No se peleó ni con el de, digamos, el de Santa Fe. Bueno, con el de Santa Fe se peleó también. Sí, pero después volvió Pujaro y dijo, bueno, seamos amigos Pacto de Mayo. Vamos a ver qué sucede. Pacto de Mayo, ¿no? No hablamos del Pacto de Mayo, fue el viernes pasado, después del programa, la apertura de sesiones. Además de decir esto lo de Telam, de que iba a cerrar Telam, presentó el Pacto de Mayo, ya que le bajaron la ley Omnibus. El tipo va y convoca a los gobernadores de las provincias a firmar este pacto el 25 de mayo en Córdoba. La jurisdicción de Córdoba. Justo a Córdoba. Poniendo 10 puntos similares también, un poco similares a los de la ley Omnibus. Y ya varios gobernadores respondieron con firmarlo a condición de que se bajen ciertos puntos y salen otros. A la par, Grabois anunció el otro día con Rosenblatt que va a presentar un... no me sale la palabra. ¿Contrapacto? No es un contrapacto, pero ponele. Y dijo que le gustaría hacerlo al lado donde lo va a hacer mi ley para que pasen los gobernadores a ver cuál eligen. Así, viste, medio metepúa a Grabois. Medio vende humo igual. Sí, también, te encanta. Está bueno igual. Es buena la idea. Le disputás ahí el espacio físico, digamos. Cada vez eso genera rating. El consenso de mayo, ahí me acordé. Consenso de mayo. Consenso de mayo va a ser. Sí, Kicillof en la apertura de las sesiones legislativas de la provincia también hizo como una especie de pacto... Hoy lo había dicho, no me acuerdo cómo se llama, pero una especie de pacto también con 10 puntos. Pero bueno, también lo que se hablaba era que ese pacto de mayo eran tipo 10 puntos que vos decías, dale, ¿cómo vas a buscar un consenso con estos puntos? Por ejemplo, de aprobar el DNU. Y vos decís, tipo, primero que no son los gobernadores los que lo tienen que aprobar, pero vos decís, tipo, ¿se te acaba de caer la ley Omnibus? Y vos, tipo, vas con lo mismo. Como que, ¿dónde, o sea, en qué momento se da ese consenso y ese pacto? O sea... Sí, es en realidad una extorsión diciendo, mirá, la única forma que vas a tener de conseguir plata de parte del Estado Nacional va a ser firmándome esto y haciendo todo lo que yo quiero. Hasta ahora los gobernadores, por lo menos Ignacio Torres de Chubut y algunos más que ya esperábamos esas respuestas, se habían puesto un poco reticentes a hacer lo que el presidente Miley decía, pero también pensemos que hay gente que tiene que llevar plata a su provincia, entonces los pone una encrucijada complicada de los gobernadores. Sí, hoy Kicillof hablaba en Gelatina de todo esto de el... ¿cómo es? Bueno, toda esta cuestión que tienen las provincias de que hay un montón de proyectos de obras públicas, de, digamos, alquileres, de, digamos, proyectos de vivienda, proyectos de, digamos, que son financiados por Nación y que se pausaron, se suspendieron o demás y no avanzaron, viste, y todo este problema de que nada, o sea, esos proyectos, esas obras se hacen por una necesidad, entonces cuando vos no lo terminas, estás, digamos, o incumpliendo o a veces profundizando una necesidad que, digamos, que necesita toda la población, digamos, de la provincia, del municipio, de la intendencia, entonces se le hace muy complicado a la provincia, o a las provincias, a los municipios, a las intendencias, financiar lo que no financia Nación, con la capacidad adquisitiva que no es la misma que la que tiene Nación, digamos. Entonces es como una amenaza de extorsión complicada. Bueno. Presidente Malo. Lene Malo. ¿Puedo anunciar el tema que viene ahora? Sí, sí. Porque yo tuve un tema con un revival con Calamaro, que a mí me gusta mucho Calamaro, pero estaba muy enojada, entonces venía de no escuchar a Andrelo por unos años, y ahora me volví a amigar, y la verdad que descubrí temas que me gustaban mucho y que estoy intentando reivindicar. Así que traje uno, que es del disco del Palacio de las Flores, que se llama Corte de Huracán. Otra vez el huracán conoce su conciencia, como le pasó a Juan, el súper que dirán, la culpa destilada en cubas de roble, y las palabritas que ahora resultan demasiado nobles. Y el dedo que lo acusa, todo es al pedo, cómo preparar una confesión, si solo fue animalización. Y somos resultado, somos resultado, de la suma de sangre y espuma, de las ganas contenidas de garchar, de nuestros anteriores. ¡Gracias! 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 Son las 22.43 de la noche Y bueno, nada, ahora sí presentamos Tengo un tema con la canción esta que eligieron A ver Lu, vos sos de San Lorenzo Sí, pero dice Huracán, pero está buena la canción, Muriel Yo ya lo pensé también Ya lo pensé también Pero bueno, una hay que dejar El de humo Hay que dejar pasar ¿Qué famoso es hincha de Huracán? René, residente Residente, hincha de Huracán Lo más random de la historia No me acuerdo de la historia, creo que vivía ahí en Parque Patricios Y se hizo fanático, y hay fotos de él y el hijo Milo creo que se llama En la cancha de Huracán Milo Quemero Hablando de fútbol Ven que a veces nos ponemos a hablar de fútbol Y al equipo de tal difícil Medio como que se le va la boca Y podríamos estar Nos baboseamos Dos horas hablando de fútbol Como esperamos el programa del Pollo Viñola A este equipo le gusta mucho el fútbol Estamos bastante bien distribuidos Hay algunos de San Lorenzo Tenemos de Boca Tenemos de Independiente Tenemos de Racen Y entonces me parecía importante Traer un tema también A ser de River ¿Sos de River? Sí, igual casi no veo fútbol Nos faltaba el cupo igual Claro, yo igual Siempre que hablan de fútbol Yo me tengo callada escuchando Porque yo Fútbol cero Yo prefiero a los otros Pasaba el cupo Y aprovecho para decirle feliz día A Tati A Tati Que es hincha de Racing Que está acá detrás del video Sin chistes, Uriel Sin ningún tipo de chistes Y por qué lo traigo a la mesa Y por qué hoy Un día antes Del 8 de marzo Y es que este fin de semana Empieza el torneo De fútbol femenino Vuelven a jugar Las pibas En los distintos equipos Va a ser un torneo De 17 fechas Son un poco menos De equipos Que el año anterior No los voy a nombrar todos Porque nos vamos mañana Son varios Están Boca, River, Racing Independiente, San Lorenzo Huracán, Rosario Central Nures, Platense Los dijo todos Y me quedan 5 Que los tienen que averiguar ustedes Tarea para el hogar Y miren que interesantes Las primeras fechas De el torneo Tenemos el sábado Este sábado 9 Después de la marcha Ya estás en tu casa Si tomaste alguna cerveza Se te pasó la resaca Te haces unos mates Y tenés A las 5 de la tarde Huracán San Luis Y después No, perdón Al mismo tiempo Y esto es algo que ahora Vamos a comentar Porque la mayoría De los partidos Se pisan Al mismo tiempo Guayurquiza Y Racing El domingo 10 Tenés Superclásico Juegan River Y Boca A las 9 de la mañana Al mismo tiempo Ya que se pisan Ahí está el tema De la cuestión Antes esto se podía ver Por la TV pública A veces por DeportTV Siempre están obviamente Los canales de streaming Que en el caso del femenino Los suelen pasar gratis Sin ningún tipo de problemas Sabemos que los del masculino Por ejemplo Te muestran las hinchadas No podés ver el partido Por el streaming O el YouTube De los distintos clubes Bueno En este caso Solo dos fechas Se van a ver Televisadas O sea Vos tenés Todos estos partidos Y de todos estos partidos Solo dos Los va a poner TNT En su pantalla ¿Qué pasa? Varias cosas Primero El resto Los vas a ver O en los streamings De los clubes O del propio TNT Y también Para ver TNT En tu televisor Tenés que pagar Y además Claro No solo tenés que tener El cable que tengas vos Sino que además Tenés que pagar El pack football Que es algo que Estamos sufriendo mucho Me parece que yo Extraño un montón de cosas De la era En la que En la que No estaba Milley Y una Que viene de más atrás Incluso Es fútbol para todos Es que antes Veíamos mucho fútbol Antes veíamos mucho fútbol Claro Es poner Poder poner un partido De fútbol Sin problemas Sin putear a fútbol libre Que bastante bien funciona Bueno Imagínense Si eso pasa Con el fútbol Que es más consumido Que es el de los Los varones Imagínense con el femenino Que te lo ponen Te ponen un super clásico El domingo a las 9 de la mañana Sí, sí, sí Qué interesante igual Que sea justo el 9 de marzo Un día después de la movilización Y bueno El día de la mujer en sí Como vos decías Te tomás de una cervecita A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Se te pasa Y te ponés a ver Punto Ya está Totalmente Seguís la línea Entendés Es como Bueno Y sobre este tema Y sobre este tema Justo base Esto que decís vos Natalia Maderna Que es una periodista Y locutora Dijo que no hay nada Más democrático Y más federal Que justamente La existencia De DeporTV La existencia De los partidos Que pasan por la TV pública Porque no solo tenés ahí Un rol de Bueno Mostrar y transmitir Para que Las hinchas Y los hinchas Puedan ver a sus equipos Tenés el rol de mostrar Que ese juego Ese deporte Esa profesión Puede ser Jugada O realizada Por mujeres Profesionales Entonces Le está sacando Visibilidad Y Y para Dar también Un Plus Un bonus Está todo muy caro Últimamente Todo lo que tiene que ver Con Recreación Con Salir de nuestras Casas Además de Lo duro Que está Lo duro que está La vida Y ir al supermercado Y el transporte Y un montón de cosas Pero hay una recomendación De algo que es medio Bolsillo friendly Que es una peli Que Están dando Creo que ahora La están dando En el San Martín Estuvo en el Gomont Que será tema De conversación Probablemente De otro De otro programa Que es México 71 Y de qué trata México 71 De Un mundial De fútbol Femenino Que jugó Nuestra selección En el estadio Azteca Y no solo eso Sino que Nuestra selección Nuestras jugadoras Fueron La primera selección En ganarle un partido A Inglaterra Las primeras Antes que cualquier Jugador Tuvieron las nuestras En el estadio Azteca Ganándole 4 a 1 A Inglaterra Bueno Eso se puede ver Por eso El día De la futbolista Tiene que ver con esto Se conmemoran Los 4 goles Que Elba Selva Le hizo A Inglaterra Y esta película La pueden ver Como les decía Ahora está En el San Martín Pero Seguramente Estén En varios lugares Del país También Siendo proyectada Como se busca Como chusmean Como pueden hacer preguntas Y como pueden ver El trailer Y toda la información Van a Instagram A Arroba México 71 Punto La película Y ahí tienen Toda la información Sobre este tema Un buen tema Para tener a mano Tan cerca del 8M Toda la info Toda la info Fue como Pum Pum Como pum Al grano Vayan a ver A las pibas jugar También Carajo Por favor Para ir a la cancha Como Sabes Como bien Como Y ahí hay todo un tema Sé que hay Colectivos De mujeres Sobre todo mujeres Que están en el ámbito Del periodismo deportivo Que están alentando mucho Yo leí también Un libro de Ayer El empujol Que se llama Que jugadora Que lo recomiendo Porque cuenta la historia De las pioneras Que fueron a jugar Este mundial Donde contaba Que en los primeros partidos De la selección Iban Iban con combis Con un montón de pibas Porque nada Son pibas Que quizás En otras circunstancias No se hubieran acercado A una cancha Hubo Me parece que el año pasado Un quilombo rápido Perdón Un quilombo Con Me parece que era San Carlos Que Que no le pagaban Ningún micro Ningún combi A las pibas Y bueno Iban en autos Particulares De cada una Iban cinco En cada auto Ponele Y tuvieron un accidente Y murieron No sé si un paro O una sola Pero Esas Cosas que Le sueltan un poco La mano Al crecimiento Del deporte Bueno Que lindo Que hayas traído Este tema Porque bueno Este último bloque Que ya para finalizar El programa Tocar La fecha Que se nos aproxima mañana Que es Bueno Dentro de una hora Y siete minutos Que es el 8M O el 8 de marzo El día de la mujer El cual bueno A nivel nacional Hablando ya de Argentina Significa mucho Se toca mucho Colegios Centros de estudiantes Sindicatos Partidos Etcétera Se toca mucho Y es una fecha Que no pasa de largo Es una fecha Que siempre se hace algo Este año Con bueno Todo el No sé cómo llamarlo Todo el Quilombo Con las movilizaciones El protocolo Antipiquetes De la De la ministra de seguridad Toda la represión Toda la represión Que estuvo Generándose En las últimas movilizaciones El escenario Para las mujeres El día de mañana Es el mismo Pero Lo bueno es que Con esta unidad Que vamos a generar Bueno Mi sueño es que mañana Vayamos a congreso Y ver a todas las mujeres Gritando Se va a caer Lo vamos a tirar La idea de la unidad Que vamos a generar El día de mañana Y bueno Durante todos estos años Con este gobierno actual Vamos a A generar ese espacio ¿No? Como para que toda Toda la comunidad Pueda llegar a ir Y pueda llegar a Más allá del gobierno Actual que tenemos Como todos los años Llegar a gritar Esos derechos Que nos falta llegar Que nos faltan Sí, que nos faltan Alcanzar todavía Si hay un recorte También Las que también Lo sufren Y a veces En más medida Somos nosotras las mujeres Y desidencias No me gusta La palabra desidencias Pero bueno Para que se me entienda Y nada La movilización Es mañana A las 4 de la tarde Sí, 4 de la tarde La concentración De Ni Una Menos Va a ser en Irioyen y Solís El Congreso básicamente Y bueno En la radio Va a haber Un especial Desde las 13 horas Hasta las 20 O sea, desde la 1 de la tarde Hasta las 8 de la noche Un especial Durante todas esas horas Vamos a estar Con distintas compañeras De la radio Trayendo Un poquito Este bloque Este bloque Feminista Comentando Bueno Noticias Cómo está yendo La movilización Dinámicas También va a haber Van a estar Distintas personas En el programa Para entretenernos Un poquito Y también Para bueno No perder Este espacio Y poder Reindicen Reindicar Reindicar Eso Este día tan Tan hermoso Porque más allá De la lucha De la mujer Es alto momento Para las mujeres Yo siento que es De las mejores movilizaciones Que hay Bueno, este año no lo sé Pero todos los años Suele ser Para mi justo Una de las mejores Se genera alto espacio Siempre te llevas A alguna Compañera ahí Que te quedaste charlando Siempre Siempre se genera Un lindo espacio Y bueno Algunas consignas De la radio Que estuvimos Bueno, estuvieron pensando Las compañeras son Marchamos porque el ajuste Siempre lo pagamos Peor nosotras Marchamos por un estado presente Marchamos por nuestras infancias Libres y protegidas Marchamos porque la Feminización de la pobreza Es insostenible No al DNU Está en juego la democracia Si no hay igualdad No hay libertad Y me parece que es importante Bueno Darle este espacio Desde nuestro programa Caput Que se pone la 10 Y se pone A esta fecha Tan al hombro Y que justamente Se generó ese espacio Se generó ese espacio Para que podamos venir Distintas compañeras Así que Bueno Desde la 1 de la tarde Hasta las 8 Tienen contenido De sobra Bueno Seguramente En Tada Difícil También hagamos algo Por redes sociales Algún cortecito Ahí Vamos a Vamos a ir viendo Vamos a Bueno Yo desde mi parte No voy a spoilear mucho Pero Va a haber una intervención De nuestro centro de estudiantes De nuestro De nuestro centro Sí, sí, sí Claro Bueno Del Mariano Moreno Así que bueno No voy a dar Muchos spoilers Pero Van a Van a tener Bastante contenido Así que no se lo pueden perder Algo que quieran decirme Que sí No, que bárbaro Y que adhiero A todas tus palabras Y que bueno Nos encontraremos En las calles Sí, vayamos a A Plaza Congreso No nos quedemos En nuestras casas Si es posible Nos quiero adoctrinar Como diría Nuestro buen presidente Pero Momento número uno Para salir Momento número uno Para generar conciencia Momento número uno Para Para gritar Y Y decir Todo lo que nos pasa Todo lo que nos falta Y Todo lo que estamos dispuestas a hacer Aunque nos repriman Aunque corramos ese riesgo Nosotras vamos a ir ahí a la calle Como todo el año Así que Genial Lo hace Excelente Genial Ha volado Ha volado otra edición De 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 Ha volado Ha volado Próxima receta Que cada vez está más difícil Todos los días La verdad Vos lo decías ayer En el lanzamiento de la programación La vimos Nosotros Si la vimos Con el nombre Porque cada vez Cada día Está un poco más difícil No te puedo explicar igual La cantidad de veces Que escucho por semana No de forma descansada De forma literal Tipo No Está difícil Está difícil En todo En todo lado lo escucho Una vez como Me persigue Excelente Si vamos a llenar De stickers Con ta difícil Vamos a llenarlos Por toda la ciudad Así que Así que nada Pero bueno Sí Visionarios fuimos Pero bueno Bueno Ya vamos Cortando Nos quedan un par de minutitos más Un minuto Un minuto Un minuto nos queda Bueno Me está haciendo señas Tati Y nos quiere echar Ya nos soporta Y dice Me tengo que ir a festejar Mi día Y a dormir Bueno No Claro Trae Caput Somos ta difícil en Instagram Somos ta difícil en Instagram En TikTok Mañana escuchen la programación Que va a estar haciendo la radio De una a ocho de la noche Así que nada Un saludito A los que me conocen A los que me conocen A los que no me conocen también Claro Siempre me reprochan Que salude No Yo no hago saludos personales No me pidan saludos chicos No me pidan saludos chicos De Córdoba incluso Ah Son dos Internacional Arre Son dos El internacional El internacional Claro Bueno Y de la ciudad también Esto fue Nada La conducción De Uriel Prusak De base De Lunogara Lu Díaz Méndez Que le mandamos un saludito Parece que murió Gracias Está en espíritu Está en espíritu Siempre está su El chino en la operación Tati en la producción Hormiga Hormiga También como columnista Que ya vamos Va a venir a traer Una columna cultural Así que nada Esto fue Está difícil Muchísimas gracias Por escucharnos Y nos vemos El próximo jueves Nos vemos en las calles Chau ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El perón está escondido en el calle Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver Y va a disparar La policía lo rodea Sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y este sargento Que sin vacilar Abre fuego y le da Los curiosos Antes de morir El León Santillán Pronunció palabras Ante los oficiales Que desconcertados Miraban Y les dijo Queridos enemigos De siempre Y dejo este mundo De dolor Nunca se olviden Que el santo de la gente Va hacia el mar Para el mar Lo dijo el león Para el mar Lo dijo el dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Para el mar Manuel Santillán Para el mar Lo dijo el león Vanuels Santillán Lo dijo el león Viejo Peñador De San Telmo Lo dijo el león Vanuels Santillán El león Lo dijo el león Los oficiales Que vieron morir A Santillán Abandonaron La institución Nunca más Se supo de ellos Del caso No se habló más Sin embargo Por el viejo Santillán Un sucio botegón Dicen que un borracho Murmuló llorando Las palabras que eran del león Y cuáles eran Manuel Vanuels 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 Llanto dolor Sufrimiento De un pueblo Se ahoga en el mar Vanuels Vanuels Llanto dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león Lo dijo el león Lo dijo el león Vanuels 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 Siento dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Mar, mar, mar Lo dijo el león Mar, mar, mar Siento dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Mar, 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 mar Siento dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Mar, 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 mar